Hoy yo vengo a desafiarte, que te atrevas a creerle, con tu fe podrás tomar tu sanidad. Yo te animo a que avances, y no mires lo que impida, el milagro que hoy en ti sucederá. Su palabra hoy se cumple, si declaras en su nombre, si lo hizo ayer, porque hoy lo hará otra vez. Y al tocarlo en fe, poder saldrá hacia ti, y toda enfermedad en ti terminará. No hay tormento que resista la presencia de su gloria, lo imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es levantado, en su nombre te declaro libertad. Hoy yo vengo a desafiarte, que te atrevas a creerle, con tu fe podrás tomar tu sanidad. Yo te animo a que avances, y no mires lo que impida, el milagro que hoy en ti sucederá. Su palabra hoy se cumple, si declaras en su nombre, si lo hizo ayer, porque hoy lo hará otra vez. Su palabra hoy se cumple, si declaras en su nombre, 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 si declaras en tu yer. El caído es levantado, en su nombre te declaro libertad y al tocarlo en fe poder saldrá hacia ti y toda enfermedad en ti terminará. No hay tormento que resista la presencia de su gloria, lo imposible hoy se torna realidad. El afligido es consolado, el caído es levantado, en su nombre te declaro libertad. El caído es levantado, en su nombre te declaro libertad.